Adiós Mierga mierga Hey p*** Ya esta en la mano Ese esófago esta libre ya Este abre Con razón de la vida Mierda tu reprota P*** ya esta en la mano Este ya mal si que te la sampo hijo de puta, se aprovechó Si, abusó leo man No man, yo no se como usted No, si se escuchó, pues si, no se como vos o no Vamos a matar el chara, se lo tiene Todas las arcadas se escuchaban Ajá, tomando agua Puta prima Una campanilla Creo que abajo esta Este campanita lo agarran Ok, ok, ok amigo, ok, mi amigo Ok, mi amigo